No, ahorita se llenó más de Acajutla. Ah, de Acajutla. Pero como les decía, yo me imaginaba como un monstruo, un trailer pero enorme, yo me imaginaba un hombre cholo, así. Bien, bien, es cierto. Casi la mayoría que no... Alvin. Es como nuestra estatura y no se le nota que él maneje esto. O sea, ¿quién diría? Pues imagínese, si ustedes se bajan del trailer, ¿qué van a decir? Es a lo mejor cuidando a esta o anden un pica, pero ya cuando se suba y empiece a manejar mucho, con la boca abierta. Si usted va para allá y que todos vean el trailer que anda ahí que está bajando... No, no se sabe. Muchacho anda manejando. Ajá, se sorprenden. Hay gente que no cree, pues. Es cierto. Yo ahí cuando lo vi bajando y yo dije, ¿será que es el trailer? Y yo no lo vi, yo no sabía, porque yo fui porque vos dijiste, porque yo no sabía ni qué era. Mira, anda motivación del muchacho, mira. Pues sí, un montón. Una, dos, tres chavas ahí, en la ventana. No, estos son olores igual que estos. ¡Ah! 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 Si es cierto, ya anda motivado. Así me veo yo con... con calzones. Con grandes pantaletas. Con grandes pantaletas. Bueno, usted se anda motivado. Imagínese, le vaya dando sueños, solo mira las botas de la chava y adiós sueños. ¡Ah! No, en serio, son olores igual que estos. Ya, ya va a estar igual que el cano, ¿no? Son olores. ¡Qué raros olores! A ver a qué tendrá olor, entonces. ¡Ja, ja, ja! No queremos averiguar esos olores. No, en serio, en serio, sí. Solo porque ya no huele, no porque los agarraron. ¡No! ¡No! No, 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 no. Así nos quedamos mejor. Mejor nos quedamos con esos pinitos que están ahí, miren. ¡Ah! ¡Vaya! Esos sí ya los he olido. Ah, sí. Esos son increíbles, que huelen a... Pero es usted. Son de mismo material, ¿ves? ¡Ah! Tal vez, tal vez venía, pero él le pegó la... ¡Ajá! Comeciendo, para que vean que joló. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no, usted! ¡Mucho le creemos, mucho! ¡Ajá, no, mucho le creemos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Yo va a ser como un nano, que le va a poner una foto de... de, digamos, tuya, pues... La foto y pone la carita así a otra persona. ¡Ah, exacto! ¡Ah, exacto! Así va a estar en serio. ¡No, en serio! No, pero este... ¿Qué le hicieron ya a él? Ya arreglaron, pues. ¡Ay, es cierto! Acaba de estar todo feo. Sí, acaba de estar bien feo. Ahí viene. ¿Y el programa hasta dónde lo irán a poner? Pues, fíjese que creo que hasta allá. Creo hasta allá. Ajá. Lo más probable es que preguntemos. Porque como se va a estar cargando cosas así para la refri y toda la cosa, entonces no... Como la soda, el pollo, todo eso... Vamos a estar viniendo a traerlo y sacarlo y así. ¡Ah! O sea, mire ustedes y... Y digamos, para que yo vengo a sacar algo y se cierra la puerta, puedo morir adentro. Sí, de ecotermen. ¡Ay! Y eso se pone bien, bien helado. ¡Heladísimo! Ah, es como un freezer. ¡Huela! Pero a mí me dijeron... A mí me dijeron que eso solo era más o menos hiela lava. No. Eso congela. Congela. O sea, que digamos que yo pongo una soda ahí y se hace hielo. Sí, mañana ya la tienes como inustada o ya como hielo. ¡Ah! ¡Que vuela! O sea, que es una refri andante. Pero que pasa, trae regulaciones, ¿verdad? Ah. Trae bajoceros. Ajá. ¿Y a dónde se le escucha usted? Adelante aquí, el termoquil, trae una pantalla. Y mireme. Y me preguntás a quién... A la de afuera. A la de afuera. ¿A quién se le ocurrió cómo hacer estas cosas? O sea, hacer como una refri andante. Ah. Los chinos. Los chinos. Lo más probable. Es que los chinos. Porque entonces inventan. Ajá. Lo más probable es que los chinos. Porque el ser humano es tan inteligente. Sí. Somos inteligentes. Solo que a veces la inteligencia no la ocupamos mucho. Es así, es cierto. Exacto. Lulo. 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 No quisiera manejar uno de estos algún día. Lulo. Oye, lo ha manejado. Por ratito. Ah. Por ratito. El chón que anda manejando este trailer. Sí, mire. Usted cree que él anda manejando este trailer. Sí, mire. Usted cree que él anda manejando este trailer. No. Tiene como está el hombre. Tiene abrigido como adentrado aquí. Y más ustedes que lo están poniendo mal al tiro. No. No, hombre, Lulo. Te está acostumbrando en casa. ¿Para qué escupas en la cama? Ay, no. No. Para dormir, Lulo. Para dormir. Para dormir. Sí, para dormir. No, hombre. Es que está bien cómodo. Usted aquí tiene todo, todo. Es la primera vez que entra en una calle así. Ajá. No, falta. Falta un montón, Lulo. Ahí lo tira ya. Sí. Ahí lo pasa usted. O sea. Esa es una de las normitas. Ahí le hagan las normitas. No, hay que nos avisen ellos para entrar. ¿Y ahí pasa o todavía se hunde la llanta? No, ahí pasa ya. Ah, vaya. Mire, y con esta cosa que dice que ya lleva siete años manejándolo. Ajá. ¿Dónde es el lugar que más les ha costado entrar? Ajá. ¿Algún lugar donde ustedes tienen que pesarla hasta cinco veces como para entrar? Ajá. Sí. Ah, por ejemplo, el centro de San Salvador. Ah. Ajá. En el centro de Amor Sagrado Corazón. Juela. Y eso que allí es espacioso. Ajá. No, allí es angustito. Sí, en San Salvador, sí. Son pequeñas, así como esas donde venía entrando. Por acá venía. Ajá. Y ahorita que usted venía, no venía pensando como diciendo, lo más probable es que me voy a trabar aquí o vaya a pasar algo, no? No. Ya venía positivo. Yo puse bloqueo al camión, ya a las cuatro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un 4x4. Ajá. Como la doble. Ajá, algo así. Como la doble. Solo que aquí se llama diferencial. Ah. Lo que sí he visto en las películas es cuando unos trailers van a las nieves y le ponen hasta cadenas. Ah, pero eso está en manos encima de hielo. Ajá. Eso sí es bien chivo. Eso no se hace aquí. Y eso no tiene necesidad. ¿En polvo? No, acá no. Ah, pero si... Pero allá en la yule. Pero si usted le dice, mire tiene que viajar a Estados Unidos para ir a dejar esto, usted, obviamente que tendría que ir bien preparado. No, no, no. Obviamente si me dijeran que tengo que caminar sobre una carretera de esas, no. ¿Le da con todo? Ah, pero sí. No tengo que ponerlo. Cosa que yo no sé, verdad, hasta el momento, porque eso sí nunca lo he hecho. Ajá. Aunque sea acá, le vamos a tirar esta calle para allá para que se preparen. Es cierto. Por ahí viene tallando ya. O ceniza. Imagínate, hubiera estado lodoso todo esto. ¿Crees que lo hubiera dado chiche para sacar esta cosa de ahí? No, usted, en invierno no sube. No, ni la sacamos tampoco. No, ni la sacamos. No, ni la sacamos. Yo, bueno, yo acá no tengo nada que ver, pero hago mi tita, va normal. Pero yo la pensaba, yo decía, no, es que este es porque es muy empinada la subida. Y muchos decían que mejor iban a dejar el trailer allá por donde usted entró, porque no subía y porque aquí hasta aquí no iba a alcanzar a llegar. Como normalmente los trailers son como de llantas que muy bajitas y así. Ajá. Pero son muy anchos. Ajá. Pero este es, hombre, si es más grande una llanta esta que nosotros. Sí. Y ni siquiera sabía que los trailers tenían doble, o sea, 4x4 usted. Sí, sí, sí. No sabía. No sabía. No sabía. ¿Y para qué sirve cada una de los botones? Ajá. Este es para el doble. Esta es para la suspensión de aire para subir y bajar. Oh. Este es el fifth wheel. La quinta rueda como el tornamesa. Esta es la temperatura de la corona junto con esta. Presión de aire. Esta es la hora. Ajá. Esta es la presión de la bolsa. El marcador del diésel. Las millas por hora. Las revoluciones por hora, por minuto, por segundo. Presión de aceite. Calentamiento. Presión del turbo. Y subvención de las fuerzas de aire también. Vuela. De todo se puede usted. Mire, yo sinceramente solo sé que ahorita en 5. Pues sí, ahí vamos, ahí vamos, Ali. Ahí vamos. Hasta nervioso lo vamos a poner. Vuela. Imagínese usted. Y no se siente nada aquí adentro. Ajá. Y tiene que ir viendo todo usted. Los espejos, calculando. ¡Uuuuh! Manos y todo. Ya me iba para el frente. Hasta Jelen se aburrió. Mira ya, fue a la vuelta. Ahí fue a la vuelta pues. Ah, sí. Se aburrió. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Y ni nos acordábamos de la Nayeli. No, ni nos acordábamos de la Nayeli. Es cierto. Porque como ella venía en el carro. A ver, pita, pita, pita. Ángale. Vámonos, vámonos. Ey, qué chivo. Yo sí quiero tener la dicha de telepita. Hágase para atrás para que él vea el espejo. Ay, sí, es cierto. Qué bonita me veo ahí. ¡Saludos, Johnny! ¡Salud! Vamos con el monstruo. Nada para el trailer pues. ¡Salud, 101, directo! ¡Manejémonos! Sí. Sí, nos ven raro. Ay, mentira. Pura niña chiquita. Y si pitamos. Ya lo hacemos. Yo sí quiero pitar. Para allá, para allá. Para allá, para allá. ¿Quieres ayudante usted? No, el en el patrón. ¿Qué? ¿Cómo fue? Imagínese cómo confundimos las cosas. Que usted está en un nivel pro. Ajá. Y... Y... O sea, confundimos su patrón con él. No le va a decir. Ay, disculpe. ¿Cómo se llama? O sea, que él es el dueño del... Ay, disculpe, Carlos. O sea, que él es el dueño del trailer. Sí. Hola. Yo soy el empleado. Yo pensaba que se enfrentaban con todos. O sea, andan dos siempre. Sí. Un ayudante. Ajá. Con cualquier cosita. Así como él ahorita. Que le andan indicando por él. Debe saber qué pasa. No se siente nada. No se siente nada. Usted como que nada. Como que... Ajá. Tan suave. Ajá. Tan suave usted. Sé que como toda su presión de aire. Tiene bolsitas. Por ejemplo, la camina trae unas... Comodonitas así. Ajá. Que es la que... La camina hace. Sí, para que no... Para que no golpee mucho. Ajá. No se sienta mucho el golpe. Con razón. Ajá. Ay, Dios mío. Gran vara. El vara es el bastón que nada va a apoyar. Ajá. Ajá. Pero es que es grande. En el otro lado. Ajá. Mira, mira cómo se ve. Ajá. Para la colita ahí está. Así es cierto. Ya se ve el color. Ahorita sí se ve con la chiquita. Sí. Ahorita sí. Como yo también. Trompudo. Trompudo. Ajá. Hoy sí está bueno decirle la chiquita frente de camión. Ah, sí. Ya llegó. Ajá. Ya llegó frente de camión. Tráiler. ¿Cómo se llama? Tráiler. Es un trailer. Este es ya un trailer. Está muy largo para decirle frente del año. Es un trailer. Tráiler. En inglés, ¿cómo se ha de decir? Tráiler. Bueno. Sí. Y mireme y usted y en carretera. Sí. Y en carretera. En carretera no se siente raro manejarlo. No. No. Es que. Es más mejor. Es más rápido. Ah, qué chiquito. ¿Hasta cuánto lo ha corrido? Ah, yo tengo límite de velocidad. ¿Cómo qué límite? Ah. ¿Cuál es su límite? Tengo 100. 100. Ah, ¿por qué no más? Pues la, pero... Ah, pero por seguridad ahora está ahí y deja que correr. Pero me imagino que está animatical y correr por 140. Y hasta ahorita nunca, pero nunca se hubiera tenido un accidente. ¿Cómo que? Ah. A ver, ¿cuál es? ¿Cómo fue?